¿Acaso habrá nuevos requisitos para instalar Windows 11 en la versión 22H2 y con esto Microsoft te obligará ahora a tener un disco SSD? Pues vámonos con esa intro y comenzamos Windows 11 en la versión 22H2 está a la vuelta de la esquina Sabemos que se lanzará y será de manera oficial el 20 de septiembre Y todo indica que será ya en un par de días cuando Microsoft publique la edición de disponibilidad general Será la versión final estable de la considerada como la primera gran actualización del sistema operativo Y se entregará obviamente gratuitamente para actualizar equipos que cuenten con licencia válida de Windows 11 También será la versión de preinstalación de los fabricantes en los equipos nuevos que se están comercializando Es decir, las versiones Zoe que saldrán a partir de otoño La versión final no será muy diferente de la versión RTM que se entregó para los Zoe Sabemos que ya esta compilación se entregó hace ya prácticamente hace un par de meses para los Insider Y sí, como muchos han estado especulando ¿Habrá acaso nuevos requisitos? ¿Acaso Microsoft siempre está trabajando en poder jodernos? Es la gran pregunta, es la gran incógnita que nos surge Y previo a la llegada de Windows 11 en la versión 22H2 Como muchos usuarios han seguido de la mano todo el pie de la transición de Windows 10 a Windows 11 Y se vieron los cambios en cuanto a nuevos requisitos surge esa tremenda incógnita Si no tienes claro si tu PC podrá correr o ejecutar la versión 22H2 de Windows 11 En este video te lo voy a estar aclarando Estos son los requisitos de manera oficial hasta ahora Hay ciertos rumores pero son eso, únicamente rumores Así es que vamos a destacar todo de manera general Los requisitos de Windows 11 22H2 Y es que estos requisitos de hardware mínimo a cumplir oficialmente Son los mismos de los que teníamos en la versión original de Windows 11 Se aplican tanto a máquinas físicas como virtuales Y estarían los siguientes Un procesador que es un CPU de 64 bits con dos o más núcleos Incluido en este tremendo listado que te voy a estar dejando también abajo en la descripción Todos los editados son los procesadores hasta ahora, hasta la fecha 14 de septiembre compatibles Memoria RAM de por lo menos 4 GB o superior El almacenamiento de momento, ojo porque aquí parte un rumor Lo estaré destacando ya al final, es 64 GB Así lo destacan, 64 GB en almacenamiento Únicamente de ahí o superior Cheat gráfico que es compatible con Direct 12 Con el controlador WDDM 2.0 El firmware del UEFI compatible con la fusión de arranque seguro Que es lo que se pidió desde el inicio del arranque de Windows 11 El módulo de plataforma segura en la versión 2.m Y hablo del TPM Si recordemos que sigue presente la pantalla de 9 pulgadas con resolución HD Conexión Internet para Windows 10 Home y también para Windows 10 Pro Y si estás en una versión de Windows 10 para dar el salto a Windows 11 versión 22H2 Se recomienda que por lo menos estés en la versión 20.04 para poder actualizar Por otra parte hay que destacar que el uso de las imágenes ISO Si permitirá actualizar otras versiones a realizar instalaciones que son completamente limpias Y bueno, hay otros requisitos que son recomendados Si bien es cierto, las necesidades de pantalla son triviales Porque Windows 11 pide paneles de 9 pulgadas de diagonal con resolución de 720 Otros recomendados van desde los sistemas de audio a webcam y micrófonos para videoconferencias Por ejemplo, cámara IR para Windows Hello Wi-Fi 6E para contar con el último en conectividad inalámbrica A Internet SSD NB para Direct Store Un modem 5G o soporte para el HDR Son requisitos que son prácticamente opcionales Si bien es cierto, ahí también de manera opcional Un SSD NB para Direct Store Que esto es completamente opcional Son otros requisitos recomendados y opcionales Si bien la caótica gestión de Microsoft con sus propios requisitos Se animó a terceros desarrolladores a publicar aplicaciones Para comprobar la compatibilidad de tu equipo para Windows 11 Tendríamos la magnífica herramienta de WideNoteWin11.exe Que es gratuita de código abierto De un uso completamente sencillo Que la puedes descargar desde el repositorio de G-Hood E ejecutarla Y ahí obtienes prácticamente Si obtienes todo en verde Estás ya del otro lado Para la instalación completamente eficiente de Windows 11 Y bueno, también Microsoft tiene su propia aplicación Que él lanzó y que publicó Y se llama la comprobación del estado del PC Publicada por la propia Microsoft Un poco más fallida a veces en algunas PCs Pero también te devuelve y te arroja ahí Si tu PC es compatible con Windows 11 Hablemos ahora acerca de rumores Porque esto se destacó por parte de un portal Si, es simplemente un rumor No hay nada confirmado Y inclusive podría ser que si llegase o no Es simplemente un rumor Porque Microsoft planea impulsar Los SSD como requisito Para instalar Windows 11 Y bueno, todo esto surge a partir de un medio Llamado Trend Focus El cual se dedica a toda esta parte De los estados sólidos de discos duros Y Microsoft, si bien es cierto Es demasiado exigente en cuanto a requisitos Lo que se está rumoreando demasiado Es que así lo determinan ciertos fabricantes Que son fabricantes OEN Bueno, han recibido algunas indicaciones Para eliminar dispositivos de almacenamiento principal Como en estados rígidos Y bueno, actualmente gran parte De los equipos integrantes de unidades de discos duros En estados rígidos Dispositivos de almacenamiento Que emplean un sistema de grabación magnética Para guardar archivos digitales Se ofrece ya a una mejor velocidad En un estado sólido Es decir, SSD SSD Son más modernos Ofrecen una tasa de transferencia superior A las de un disco duro convencional Por lo que su impacto en el rendimiento Del sistema operativo Es muy positivo Sin embargo Ojo Otras unidades de almacenamiento más avanzadas Tienen un costo mayor Para la instalación de Windows 11 Microsoft actualmente solo exige El dispositivo en el que se vaya a descargar Sea que cuente con 64 GB de espacio De almacenamiento disponible Si bien no advierte Si puede ser disco duro en estado sólido Disco duro en estado rígido No lo advierte Así es que estaría ahí la incógnita Sin embargo Hay unos portales que destacan Esto es puramente rumor Son pocos los portales que destacan esto Nada confirmado Se estaría destacando Que acabarían con los discos duros Y sustituirlos por los SSD A corto plazo en 2023 Como fecha límite No obstante Los OEM estarían intentando negociar Un plazo más amplio Para ampliar ese cambio Porque Microsoft Les está pidiendo Que ya finalmente se deshagan de esto Y que únicamente lancen SSD Según el análisis Que ha realizado TrenFocus Windows habría presionado A los OEM Para que estos implementen Los SSD Y así ofrezcan Los usuarios de Windows Una experiencia más ágil Y con mayor capacidad De respuestas Como parte De sus dispositivos Como he dicho Nada está confirmado Son únicamente rumores No te preocupes No te paniques Y ojo Porque estos son solamente rumores Y hay incógnitas Como por ejemplo Si mi PC no cumple Con los requisitos De Windows 11 22 H2 Podré instalarlo Oficialmente No podrás instalar Windows 11 Inclusive Ni siquiera las primeras versiones Porque son los requisitos Ya establecidos Hay maneras De poder saltar esto Hay tutoriales Para analizar esto Debe estar dejando Enlaces abajo En descripción Y si no te interesa La nueva versión De Windows 11 Al menos de momento Te lo destaco No actualices A menos que llegue ya La actualización Llamado Momentos 1 Porque muchos usuarios Retrasan las actualizaciones De sistemas Para comprobar Su estabilidad Microsoft Ha mejorado Tanto la distribución De las mismas En calidad de software Pero los fallos Siguen llegando Y retrasar Las actualizaciones Es una técnica Obligada Para profesionales Usuarios Que destinen Sus equipos A tareas Que son de producción Si estás usando Windows 10 Y no quieres saltar A Windows 11 Se aplica La misma técnica Hay maneras De aplazar Las actualizaciones Mayores de versiones Las de calidad O las de funciones Sin afectar La seguridad Que seguirán Instalándose A través de parches Mensuales Te voy a estar Destacando un video Próximamente Para retrasar Windows 11 Versión 22 H2 U otras versiones De manera Completamente Eficiente Así es que Nada Yo hasta aquí Me voy a estar despidiendo De momento Tendríanos estos requisitos No han cambiado Rumores Hay demasiados Y ya veremos Cómo aplica Todo esto Microsoft En su Gran sistema operativo Nada Nos veremos Hasta la próxima Más tratutos Fuera Pinsau Pinsau Tendríanos estos requisitos Tendríanos estos requisitos